Solo un muro separa la vivienda de la señora Miriam Muñoz, que reside en Avenida Rayam. Lamentablemente, a su juicio, los ruidos a todas horas de la noche y día, disminución de su privacidad e incluso parte de su muro afectado por más de alguna mala maniobra de algún conductor de este aparcadero, tienen a esta vecina al borde del colapso. Según informaciones reunidas por la señora Miriam, resultado de unas fiscalizaciones al lugar, este terreno se trata, en un principio, de los predios ubicados en Avenida Rayam 892 y 878. Ambos sitios se emplazan en zona de equipamiento militar, que además de permitir los usos de las Fuerzas Armadas, permite también los usos de zona residencial. Con respecto al uso de suelo, se prohíbe expresamente terminales y depósitos de vehículos y recinto de estacionamiento. Por lo tanto, el aparcadero no es compatible con el uso correcto de suelo. Al parecer, la administración de este aparcadero se basa en una patente municipal administrativa de transporte, lo que no coincide con el habitual uso del lugar. Miriam Muñoz ha vivido toda su vida en esta casa, es adulta mayor y exige que la normativa sea respetada. No tengo privacidad, porque estacionan ahí mismo los camiones, y yo tengo mi cocina ahí. A veces no me levanto, ando en pijama, entonces no tengo yo, no tengo intimidad aquí en mi casa. ¿Usted ha tratado de hablar con los administradores? Sí, he hablado con un joven que hay ahí. No, no, o sea, como se dice vulgarmente, no me toman en cuenta, no me pescan. Ahora, yo tengo entendido que este terreno no es para aparcaderos tampoco. Usted sabe cómo es el trabajo del puerto, que entran y van a dejar contenedores, vienen a buscar, que las rampas, día y noche esto. En su momento, el propio consiguero regional, Jorge Mora, acogió la denuncia de esta vecina. Me informan que efectivamente este aparcadero sería ilegal, puesto que el uso de suelo no permite este tipo de actividades. A través de esta denuncia, el municipio procede a cursar diversas notificaciones y multas, y en el último caso, según me informan ellos mismos, que fueron citadas estas personas encargadas de este aparcadero a el juzgado de policía local, quedando en manos de ellos esta situación. Según lo indicado por el consejero regional, Jorge Mora, las autoridades pertinentes tomaron carta en el asunto, y actualmente el caso está en manos del juzgado de policía local. Sin embargo, mientras el proceso se tramita, la señora Miriam y los vecinos del sector deben seguir desmejorando su calidad de vida.